Salve las seis, y acá... ¡Pasa la púa, guitarra! Y acá se pudre todo. Hoy la bien la toma conforme y el mes, ¡Quieres la clase, los Dios! ¡Hévan! ¡Vígan como algo, en nuevos planos! ¡Hévan, vaman, abatizar, SEMPÁC! SEMPÁC! ¡NACRE кон YVÁC! ¡GAY BAY! ¡NACRE CON YVÁC! ¡NACRE CON YVÁC! ¡NACRE CON YVÁC! ¡NACRE CON YVÁC! Y concluye que los rambles que están mandando a todas las especies que están tomando a todos los escederos que están mandando a todas las especies 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!